Los temas que vamos a llevar, que también confiamos en que salga adelante, es el relativo a instar al Gobierno municipal a dotar una ayuda económica de emergencia destinado al campesinado de Gaza, que disponga de recursos inmediatos con los que afrontar la destrucción de las infraestructuras agroganaderas afectadas por los bombardeos este verano. Lo que hay que decir es que este campesinado de Gaza abastece en un 80% a los ciudadanos y ciudadanas de la zona. Debido a los bombardeos, se tiene que proceder a una reconstrucción absoluta de muchas de las infraestructuras de este servicio que abastece, entre otras cosas, por el bloqueo que sufre toda esa zona. Y bueno, nosotros creemos que Bilbao es una ciudad solidaria y que, por lo tanto, como se están haciendo desde otros sitios, en una situación excepcional como esta, hay que habilitar partidas excepcionales como estas también, nada más para reconstruir algo que les afecta tan directamente como es las infraestructuras agroganaderas y también pesqueras. Vamos a pedir que se habilite una partida destinada con este fin.